La Oteca, la juega por el lado derecho Vamos a ver si es lo que quiere hacer el juego de Pumas Levanta la cabeza, le va a venir el camino de juego, le va a estar Ailton Y al lado del canciano, ahora ha sido necesidad el asunto, se le manda buena, viene el chato Se la lleva a estar, no quiero contarle con qué Pero aquí le toca la pelota para el gran Chitiba Chitiba, 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 en medio de todos Chitiba, Chitiba, en medio de todos Chitiba, Chitiba